Bueno amigos, creo que estamos parece con la segunda parte del video aquí en la casa de domingo Estamos aquí al lado de las hermosísimas chapinas aquí del video chapín Bueno entonces ahí, como les digo, aquí con las chapinas de videos chapín Ahí están Yaki, el día de hoy, ¿qué te encontrás haciendo o qué estamos haciendo acá? Está la cara que me deja hablando Ay perdón, me estaba distraída ¿Qué decir? Que el día de hoy, ¿qué nos encontramos haciendo acá? Ah pues vamos a, ¿cómo se llama? Hacer café Vamos a hacer café y uno, y con pan ¿verdad? Para compartir Con dominguito Para compartir aquí un rato con dominguito Ya que casi siempre se la pasa solito ¿verdad? Entonces hoy venimos aquí a ver cómo estaba sobre el río ¿verdad? Porque como siempre, ayer que pasé estaba el agua así en las calles Y se salió un poco Y venimos a ver cómo estaba él ¿verdad? Y entonces, para compartir de una vez Vamos a hacer café y vamos a comer con pan Ah, sí, ahí está la chiqui también Hola Y la Yasini también Ahí está la Yasini, bueno entonces Este, allá está domingo hablando con Maynor un rato Ellos ya están ahí hablando Este, no, conmigo estaba hablando incluso Él me estaba hablando de que el alcalde que quedó Aparece algo así Me estaba contento estaba la cosa Que lo va a ayudar, dice Va a ayudar las personas que están así a las orillas de arriba Sí, estaba escuchando según No sé, hasta aquí va, pero Espero que sea verdad Ahí cumplan va Pero aquí ya, este, Jacqueline y Wicho no está ahorita Y Wicho anda prestando no sé qué cosa Oye, Wicho que le diga Pero, ya aquí fue a prestar una ollita más grande Porque la de, mira la de un minguito Esta es su ollita, un minguito de la que está allá Ay, sí A la comparación de aquella Sí, como solo él está, para qué vale Ahí están las tazas también Ahí tiene su, te apuesto ¿Qué tiene ahí en esa olla? Frijol Nunca falta el pollo y brisney Mira, me he hecho bastante Para comer con Ay, es que con el ojo está rico Y cuando están espesitos también ¿A quién le gustan los frijoles fritos? A mí A mí no me gusta ¿Te gustan las tortillas fritas? A mí sí me gusta ¿Te gustan las tortillas fritas? También Ay, es más cuando le echas así consomé, limón Le echas un poquito de aceite al... Y peor si, y peor si comas frijoles fritos, oye Ay, meneadito, así de bien rico ¿Tortillas fritas como marjol? Con sal y aceite Ah, sí, a mí me gusta comerlo antes Pero que salía bastante Sí, bien tostado Pero me comía la tortilla Y agarraba todavía tortilla y me lo comía ¿Qué te va a decir? La tortilla con tortilla Mira, pe, ya lo has probado con frijol frito también Ay, qué rico Ah, pero yo he usado con frijol nada más Para que todos lo llevan al mismo tiempo A mí sí me gusta Porque nosotros antes Cuando mi mamá no estaba Y no sabíamos qué comer Entonces, y como yo siempre me quedaba con mis hermanos Porque mi mamá se iba a hacer un mandado A vender O a veces que tenía que ir así al pueblo Entonces yo me quedaba solita Entonces después solaba un montón de tortillas Le echaba limón, cosomé y sal Y le ponía así un poquito de aceite al sartén Las freía bien fritas Y después les ponía un poco de frijol Y un poco de tortilla Y más tortilla para que se hacen Lo que sí me gusta a mí es el colado Pero a veces no había mucho frijol en la casa Lo que hacía yo era sacar Solo el frijol lo echaba a la piedra y a molerlo El colado es el más rico comerlo Así con francés recién salido del horno No, pero sí es rico comer frijol Le pones el frijol al pan Y lo pones en el comad Y lo tostas bien, bien rico Rico, ah Sí, piensas si le echas carnita Ahí un pedacito Nada más le das el toque Antes no? Antes solo frijolito y ya tostarlo en el comad Casi, ahorita casi la mayoría Los papeles es como en carne Antes solo frijol Queso Un caldito de fideos O queso O una gallina creo Porque antes si las gallinas Como que Las cosas van cambiando El tiempo Y a veces A veces tener más posibilidades A las personas Entonces ya cambian Ya comen un frijito Así como nosotros Cuando tengamos nuestros hijos Ya pongamone Que nosotros vamos a Ya hay otro pensamiento Con la familia ¿Verdad? Y ya puedes ir a trabajar Y todo eso Entonces ya ayudas Y ya le puedes dar algo mejor A tus hijos Sí, tenés razón Eso sí Entonces Y qué nombre le vas a poner A tu primer hijo Ya que Ay ahorita Minor José de la Japona No ¿Cómo le vas a poner? Mucha yo quiero encontrar A un marido que me deje trabajar ¿Quieres trabajar chiqui? Porque uno que no te deje trabajar Ay Mucha yo se me Por eso se Tiene que hablar uno Desde el principio Con su Pero a veces cambian ¿Quién hombre No va a querer? Un hombre te puede decir Ay si te va a hacer Pero ya a la hora Ya estás con él Que se recuerde Lo que yo le digo A mi mamá Le digo Ah yo que fuera Me dijo No ahorita Decís eso Que no te has juntado Cuando te vas a juntar Te vas a dar cuenta Y yo me quedo Pensando Pero yo miro las cosas Le digo Mamá O miro en otras En otras parejas Y digo ¿Por qué no lo dejan? Porque es como Pelean Lo que pasa Es que ya Es diferente Me dijo Ay vas a sentir Me dijo ¿Cómo te vas a juntar? Ay no No me digan O sea que La chiqui Miren un chá Quiere que Tener su marido Pero ella también Quiere trabajar Quiere aportar Una ayuda También a ella al hogar La unión Hace la fuerza Porque mira Nosotros no teníamos Pisto para comer Pollito Comer eso Pero mi mamá Hacía tamales Ya comíamos Algo diferente Que solo frijoles Mi mamá Hacía chiles rellenos Ya comíamos Nosotros otra cosa Entonces Es muy bonito Ahí hemos Hacido trabajo Entonces Es bonito De que ¿Cómo se llama? De que Un marido Te deje Trabajando Porque mi papá Decía Mira Tienes que conseguirte Un hombre Que Conforme Vos vayas Estudiando También Que él vaya Estudiando Los dos Verdad Que mi papá Me decía Que te enamores De alguien De alguien De alguien Que estudia Así como El mismo nivel Tuyo Para que El día de mañana Que tengan que trabajar El hombre sabe Y la mujer sabe De que tienen Ambos que trabajar Y se dejen Dejen hacer las cosas Porque si vas a Vas a conseguir Alguien que te va A maltratar Y todo eso Mejor dejarlo Me decía mi papá Porque no tienes Que estar sufriendo De los maltratos De tu esposo Y mi papá Me decía Que es bueno Que el hombre Vaya a pedir permiso A tu casa Porque así Tus papás Tienen como Respaldarte De verdad En cambio Si vos te vas Hay que mire Que hay Te pueden pegar Y todo Porque no respetó Ni a sus padres Pero en cambio Si hay permiso Ya como que hay más O sea que permiso Yo estaba viendo Un meme Es como Estaba una doña Así viendo tele Y un patojo Está acostado En el sillón Y pensar Suera Que no me quería Dejar entrar El primer día A su casa Los dos Viendo tele Estaba Que dice mi papá Vos puedes venir Tu marido te pega Me decía mi papá Y puedes venir Llorando aquí Pero yo no puedo Irle a decir A tu marido Decirle algo Si él no vino A poner la cara Cuando te llevó Te fuiste Con él Y platicó todo Ajá En cambio Si vienen a la casa Entonces Yo puedo ir Y mi papá Puede hablar Con mi marido Y así Ya se pueden arreglar Las cosas Que ya no me peguen Pero por qué no entran A sacar permiso Si tanto quieren O sea Si tanto quieren Yo sí fui Yo sí fui Más hombres Como Marco Necesitamos Yo fui hasta la capital Muchos que no lo saben ¿Qué pasa? Mira Mira vos Yo salí como a las 4 De la mañana Para la capital Y entonces Eso es muy bueno A las 4 Ya fui con mi mamá Ella ya se había ido Un día antes Y dije que íbamos Así a llegar Allá a la casa De ella Este Al otro día Nos desvelamos Por unos inconvenientes Que había en la casa Mi padrastro Y a las 4 A las 4 de la mañana Iba a la pamachán A las 7 Estaba allá En Zengma Mira Yo no hallaba Aquí a hacer Yo iba asustado Así Mira Se siente feo Sentía Que iba a seguir Hablando Nervio Nervio Se sienten Y sentís que A mover A mover Por eso Porque así Ellos hablan Y ya no te sentís Vos tan solito Ahí tienes Interesa Alguien que te respalde Tus papás Pongamole así Como mi papá Ya no está Mi hermano más grande Se respalda Vos va Es el que hace Y aquí Cuando vas a ir a pedirle Permiso a tu novio Que le hayan Permiso a tus papás Y así como Maynor ¿A quién le vas a pedir Permiso a Charly? A Charly Y a mi mamá Va Si vos te vas a pedirle Permiso a Don Rodolfo Y a Doña Doris Ya ya es aquí Hombre Maynor no va a ir Mejor porque yo Voy a decirle Ya aquí No Ay no Mucha Solo la ya Si estás soltera Porque estás soltera Porque estás soltera Ah si Mira pues están casadas Estoy casado Pero no capaz Así Mira a ver Ya echa el café Ya está hirviendo El agua Bueno entonces Así es como Estas mujeres Dicen que quieren marido Pero quieren Trabajar Y yo les digo ¿Qué pasa mujeres? ¿Qué pasa? Estas mujeres Sí quieren chambiar Duro Quieren sudar La gota amarga Este Hombres Que se quieran Ay muchach Terminé botando La atarraya Ahí Mira en la esquina Está en la esquina Bueno creo que ahí Ya está el café Ya listo Y dispuesto Para ir a tomar Con don Minguito Ahí está la ya Aquí La chiqui le lleva La chiqui le lleva Domingo Y la ya que le lleva Su chongo No Yo a domingo Le llevo ¿Estás sirviendo hoy? Este café Está bueno Para dejar Domingo Bueno entonces Ahí ya si va a servir Los panes También La ya se Ahí está ayudando Puro francés Puro pancheca Aquí Marcos ¿Y vos cómo te sentís Viviendo con tu mujer? Ay yo me siento calidad Es bonito Yo siento nervios Yo siento nervios Pero a la vez No siento nervios Pero como es Tener marido Dijo yo Ay bien Día pinto Porque imagínate Cuando querés ir allá Salgamos Vamos a un vueltazo Pues ir a un vueltazo Yo como salgo En la moto En veces Vamos a comer una pizza Y todo eso Si Ustedes con quien Compartir Solo falta Derellar Si No Aquí hay uno Se nos faltan Otros Nada más Allá están sirviendo Vamos a ir a ver allá Aquí ya están tomando Allá café ¿Qué más falta para? Aquí están comiendo A los pató Vaya ¿Ah? Ahí déjalo ahí Yo voy a ver Que agarre un francés Ahí está Mawit también Aquí estaba platicando Aquí con Don Minguit Una charla Vamos a echar Se siente calidad Hablar con un señor Así o no Porque ellos Como que prestan La atención De una vez Está contando Sus historias Que Don Minguito Dice que Todavía vamos a llegar A la edad De No creo yo Peor si te enojas Peor si te enojas Ahí está Otro 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 Efecto ¿Qué pasó? Mayer se queda Así como que Pensativo Yo creo que Don Minguito Nos va a ir A nuestro funeral Porque esos muchachos No se ayudaron ¿Qué te quedas pensativo? El domingo De 120 años De 40 Dominguito Ya hirvió Ya hirvió sus frijoles Ya hirvió sus Ah Ya dice ¿Qué más tiene pan? Que domingo Aquí no se duelen En casa Yo lo había visto Bueno entonces Así es amigos Como estamos compartiendo Aquí un poquito Con Don Minguito Él ahí está Ahorita Ya entró A dejar su cafecito Que se lo va a tomar Bien calientito Porque a él así le gusta Para esta hermosísima Mañanita Aquí con todo Con todo el grupo Estamos aquí Compartiendo aquí un rato Y así que yo creo Que nos vamos a despedir Con este video Y así que Adiós Jackie Adiós Adiós chiqui Adiós Adiós guicho Adiós Marco Que te vaya bien Ni le he dicho a la yasi Bueno Pongo Minguita Despídase Adiós que les vaya bien Dios les bendiga A todos Espero muy ser Para ustedes La mucha felicidad Que Dios les dé Muchos años Más de vida Gracias 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 Bueno Nos vemos Y hasta la próxima Amigos A ver Gracias 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 por ver el video.